Hoy la palabra ilumina, enfoca el destino de todos nosotros, la razón por la cual Cristo se ha hecho carne, ha llegado a todos nosotros, ¿cuál? Tu alegría, tu gozo, pero tu gozo es su gozo, tu alegría es su alegría. ¿Y cuál es la alegría de Cristo? Como el Padre amado me ha amado, ¿así os he amado yo? Esta es la alegría de Cristo, ser amado por el Padre dentro de la misión que el Padre le ha confiado. Por eso yo amo al Padre, porque hago lo que Él me dice, mandamiento, la palabra mandamiento es, lo hemos visto muchas veces, es cumplir una misión. Esto es en la Escritura el mandamiento, la ley, es cumplir una misión, cumplir la misión de cristiano, como era la misión de un hebreo. Dentro de un pueblo, dentro de una comunidad real, concreta, que cumple una misión, ¿cuál? La de ser feliz, la de ser alegre, pero no la alegría tonta. Si un hombre no puede vivir según los criterios humanos, se mata. Un enfermo, malado, terminal, se quita del medio. ¿Por qué? Porque sufre. ¿Por qué sufrir? Si estamos llamados a ser felices. La droga, claro. Demasiado estrés, para quitarte el estrés. Con la marihuana, nosotros no necesitamos de marihuana, porque nosotros entramos en el sufrimiento, entramos en la depresión, entramos en el agobio, entramos en la injusticia. Con Cristo. Porque la felicidad de Cristo, la alegría de Cristo ha sido exactamente eso, salvarte a ti y a mí. Entrar allí donde nadie puede entrar. Entregar la vida. No vivir para sí mismo, sino para los demás. Para la salvación de los demás, para la felicidad de los demás. Tu felicidad es la felicidad del otro. No mi felicidad es cumplir mis deseos, cumplir mis pensamientos. Mi, que yo decido, escojo lo que me da la gana, lo que me parece justo. No, esta es la sociedad moderna. No, pienso, entonces existo. Y no solamente eso, sino que después de existir, porque pienso, tengo que realizar lo que pienso y lo que deseo. Esto es. No, 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 es el revés. Permanecer en el amor de Cristo. Esto es el secreto, no solamente el secreto, sino que esto es, esa es nuestra vida. Permanecer en el amor de Cristo. Como Cristo permanece en el amor del Padre. Entonces, si permaneces en el amor de Cristo, quiere decir que permaneces en el amor del Padre. Entonces estás en tu casa, estás en el paraíso, estás en la plenitud de tu vida, en el cumplimiento auténtico de tu vida, que es vivir en la intimidad con el Padre. Y eso es donde se cumple, en la comunidad cristiana, en el cuerpo bendito de Jesucristo, resucitado, vivo, más allá de la muerte, en este amor que va más allá de la muerte, más allá del pecado, que puede coger sobre sí todas las injusticias, todo el mal del mundo, todo el sufrimiento. Tú puedes amar a tu mujer así como es. Tú puedes amar a tu hijo así como es. Tú puedes obedecer a tus padres. Amar a tus padres. Denle a tus padres la voluntad buena de Dios, aunque tus padres no te entiendan, o sean diferentes de lo que tú quieres. Así el trabajo, un trabajo horrible, que te hace un montón de injusticia. ¿Y qué? ¿Y qué? Tú estás en Cristo. Tu vida, tu felicidad es Cristo. Tu alegría es Cristo. Es que te ama. Y tú tienes una misión, la misma de Cristo. Tu misma alegría es la alegría de Cristo. ¿Cuál? De entregar tu vida. De tener una vida tan abundante, infinita. Eterna. Para poderla entregar, para poderla dar. Entonces no hay otra cosa. No es buscar tu felicidad. No es buscar tu egoísta. Tus deseos egoístas. Buscar, deshaciarte con las cosas, con las personas, con las situaciones. ¿Por qué? Porque esto es imposible. Esto es el demonio. ¿Por qué? Porque nadie lo puede cumplir. Nadie. Aunque inventen fiestas, botellones, en España, donde sea. No, no es el alcohol, no es la mariana. No es hacer lo que tú deseas, lo que tú piensas, sueñas. No es esto. Hay solamente una felicidad. Vivir una vida realizada. ¿Cómo? Cumpliendo la misión. Guardando, cuidando el mandamiento de Jesús. Es decir, nuestra vocación. Nuestra primogenitura. Cuidando de Cristo en nosotros. Porque de esto estamos hablando. Porque el mandamiento es Cristo. El mandamiento del Padre es Cristo. Es el que lo ha cumplido. Es el que ha cumplido el Shema. Es el que ha cumplido el amor hasta el fin. Extendiendo sus brazos. Que eres tú y yo, como hemos visto ayer. Los sarmientos de esta vida. Que eres tú y yo. Que es tu comunidad. Que llega a los hermanos. Que llega hasta los enemigos. Para entregar el fruto de la vida. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo que da alegría. Porque el vino da alegría. Es la tierra prometida. Pero al precio de la sangre. De la entrega. Del sacrificio. Del amor. Esta es la felicidad. Esta es la felicidad que tú tienes que decir. Anunciar a tus hijos. ¿Cómo? Con palabras. Claro. Pero con tu vida. Con tu vida. Para que tu hijo pueda ver esto. Para que tus compañeros del trabajo. Tus parientes. Lo que tú encuentras. Lo puedan ver en ti. Tienes que estar. Permanecer en el amor de Cristo. ¿Dónde? En la iglesia. En tu comunidad. Donde experimentas que esto es verdad. Que esto es cierto. Es auténtico. ¿Qué dice este amor? Con los sacramentos. Con la palabra. Con el perdón. Con el amor entre los hermanos. Esto es la razón para la cual hemos sido creados. Lo hemos perdido con el pecado. Y Dios ha enviado a su hijo. Jesucristo. Para que todos nosotros seamos buscados. Y amados y perdonados. Por el pastor bueno. Por este. Por su amor. Encarnado en su hijo Jesucristo. Que viene a nosotros. Ha venido y viene a nosotros. Por medio de sus apóstoles. Por medio de la iglesia. Y insertados en la iglesia. Podemos vivir esto con una misión todos los días. Hoy. ¿Te mueres hoy? Perfecto. No falta nada a tu vida. Aunque tengas 16 años. O 20 o 25 y todavía no te hayas casado. O para mí. No importa. Hay una alegría plena. Una alegría que ha llegado a plenitud. Hoy. ¿Por qué? Porque has amado. Porque Cristo en ti ha amado. No vienes tú. Sino Cristo en ti. Entonces. Te falta algo. Necesitas algo más. Para que el gozo. La alegría. Lleguen a plenitud. No. ¿Por qué? Porque tienes tu marido hoy. Tienes tus hijos. Tienes la compañera del trabajo. Tienes. Y tienes la forma. Para amar. ¿Cuál? Tu sufrimiento. Tu enfermedad. Tu precariedad. Tu debilidad. El carácter del otro. Que te crucifixe. Que te crucifixe. Esto. Hoy. Hoy. Es totalmente cumplido. Y podemos morir. Hoy. Sin que falte nada. A nuestra vida. Sin que falte. Nada. A la plenitud. De tu alegría. Porque cuando amas. Es Cristo que ama en ti. Y su alegría. Está en ti. Y tu alegría es plena.